bueno mi gente ahí está la gringa es viernes y decidimos venir a uno de mis sitios favoritos que yo venía mucho cuando viví en puerto rico y estamos hablando de la casita blanca la casita blanca a mí me encanta y hace tiempo 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 algo que no vengo así que estoy emocionado llegamos aquí nos dijeron que la fila era detrás de los conos no vi a nadie aparentemente está bien lleno y espero que me sienten rápido porque tengo un hambre estoy un mallado tengo un antojo brutal de comer en este sitio bueno llevo años honestamente años queriendo venir a puerto rico y visitar la casita blanca vamos allá nos sentaron atrás y tan pronto nos sentamos yo no me recuerdo bien pero esto es una pizza y entonces aquí están los bacalaitos ellos te sirven estos rápidamente cuando te sientas cuando te sientas try it it's really good right yo no recuerdo lo que es esto ay, uy, esta me sé esta me sé esta coja bueno, ella está probando ahora los bacalaitos yo no estoy seguro si ella había probado un bacalaito antes pero yo creo que no ¿cómo te gusta? es bueno bueno, vamos a probar la sopita esta que no me recuerdo de que es yo me sé me encanta pero ¿me gusta? yo me encanta me encanta me encanta la sopita me encanta me encanta lo que se va a hacer me encanta y que me encanta lo que me encanta bueno ya está, esta dipping de el bacalaito en la sopa we don't do that in here pero estos bacalaitos están súper ricos bueno la New Jersey food y yo una margarita y yo me fui con una sangriita ya está grande, ¿verdad? mmm, esta bien bueno, está perfecto es bueno? es bueno, vamos a ver el juice ¿Vale? 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 De verdad que estaba esperando el menú y no me acordaba que esto es lo que hacía. Ellos vienen y te traen el menú a la mesa. ¿Vale? 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 Yo quería alcapurrias pero venden alcapurrias de con beef. Yo no soy amante de la alcapurria de con beef. Entonces la New Jersey Foodie quiere queso frito. Así que nos fuimos con queso frito de aperitivo. Parece que ella va a pedir el pastelón y yo voy a pedir el bistec empanado. Oye, le encantó la sopita. Mira, se comió la mía también. Yo sé que ella le encanta la sopa y yo le dije, mira, tú sabes qué, coge la mía porque... Así me da espacio para lo que vas a pedir. ¿Vale? 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 No, yo no creo que vaya. ¿Vale? ¿Vale? ¿Con qué saldría eso? ¿Vale? 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 Yo quiero el bistec empanado. Con arroz. ¿Vale? 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 Un poco de colegio? Un poco de colegio... Un poco de colegio. 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 Es como un ajo colegio. Entonces ella cuando prueba el humo con ajo de crudo no le gusta. ¿Vale? Nosotros estamos acostumbrados a eso. ¡Chao! bueno por si no lo escucharon yo pedí el pistero panizado con arroz con salchicha wow yo ni recuerdo la última vez que yo comía con salchicha la verdad que me voy a dar una saltera chévere miren mi gente en el menú dice fried cheese 9.25 y miren esto está bien chiquito por 9.95 no sé si te lo sirven con mayo quechú quiero comer esto con mayo quechú no sé bueno so be my guest es no the same it's like uh it's like puerto rican cheese no está malo pero obviamente no está malo pero obviamente no está malo no está malo pero pero obviamente comparándolo con el queso que estábamos acostumbrados no el otro queso es mejor a lo mejor si ellos trajeran este queso con la salsa guayaba lo haría mejor pero de hecho como que no I don't think so you don't want a truck you don't want a truck wow wow hay un muchacho subiendo las escaleras con una orden y por poco se cae eso eso sí hubiese sido un grupo bueno mi gente miren el bistecito empanado bueno entonces ahí está el arrocito con las habichuelitas bueno entonces ahí está el arrocito con las habichuelitas que bueno ahí ya tuvimos una salatita and probably no I don't know probably 2000 2010-11 I think that was the last time Computiciones que 하는 Bundestag cheese el arrocito con sanchicha con salchicha el rice el rice y el beans es muy bien ayer encantó la roya michuela el rice es muy bien la carne 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 es muy bien también la carne es muy bien de azúcar, de azúcar y de azúcar y si quieres el existe con el muro El arroz está bien granosito. Se nota que tiene mucho condimento. Eso es bueno. Me gusta más habichuela. ¿Te gusta? Me gusta el rice. ¿No te gusta el pastelón? Es ok. Me gusta. Vamos a probar el piso. 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 ¿Quieres probarlo? Sí, voy a probarlo. ¿Qué es? ¿Qué es este piso? Pastelón. es la verdad que llevo un rato comiendo sin decir una sola palabra De verdad que me lo estaba disfrutando. De un momento me di cuenta que no me habían traído el mofongo. Aquí están muchachos, me van a disfrutarlos mucho. A ver si este viaje lo hice familiar. Ella nunca había venido a Puerto Rico. Lo único que ella quiere hacer es ir a la playa. Ella quiere estar en la playa todos los días. Así que creo que es como ellos hacen la salada aquí. No haces, no haces. Te haces tu propio con los hot sauce. Los hot sauce es todo bueno. Me trajeron el mofongo. Y yo estoy... Bueno, miren mi plato. Me lo he comido casi todo y era un montón de bistec. Me voy a charpar al lado. Para probar el mofongo. Una paloma dentro del restaurante. 24-30. Vamos a ver este... ¿Cómo es este? Siento bien. No, no. No, no. No. Un moldico. Me trajeron un caldito Vamos a ver si eso lo mejora Bañado en caldo Definitivamente le da sabor Pero a mi no me encanta el mofongo mojado Lo puedo comer un poquito de mofongo Y después lo pongo un poquito Puedo alternarlo, eso me gusta A veces, no siempre Si el mofongo está bueno yo no le pongo nada Pero en este caso Es mi opinión, es mi gusto Lo tengo que bañar en caldo Porque solo no es muy bueno Si definitivamente el caldo lo hace mejor Pero No lo salva 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 ¿Qué es lo que hace? Lo salva Cuando nos estén No lo salva No lo salva Ves Y me dijeron Como lo salva No lo salva No lo salva No lo salva Tengo que deje Y se que te da No se que no es Está bien Usted por lo que no estamos en el barco en la casita blanca para cerrar con un broche de oro y se traen esto le dicen chichaito es un cordial no estoy seguro si es Zambuca Zambuca no se si es eso pero ella dice que es Zambuca así que bueno ok, cheers o salud como un brinco un brinco Zambuca ¿no me gusta las grandes reformas? pero no es así ¿me gusta la espe丸? ¿me gusta la especia? ¿me gusta? ¿me gusta la especia? ¿no me gusta la especia? si, no se le gusta la especia ¿no? ¿supir? ¿no? bueno mi gente el veredicto mira este sitio me encanta pero yo recuerdo que me gustará mucho la comida el sitio me fascina y una mesita el trato tu sientes que está en la casa de tu abuela pero voy a ser bien honesto el queso frito no me gustó ya ustedes lo saben el mofongo no me vuelo la cabeza el arroz con cerchicha estaba bueno pero no era el mejor que probar el viste empanado estaba bien bueno para mí el rockstar fue el viste empanado y eso es para caladito que traen al principio yo no soy persona de comer sopa pero a la New Jersey Foodie le encantó la sopa así que precios se ven razonables excepto el queso frito que es el queso frito costó 10 dólares no pues la New Jersey Foodie fue al baño entonces yo estoy aquí mirando no sé si ve esa botella grande que es como rosada no sé pues vino la señora a limpiar la mesa y yo le pregunto oye que es esa esa botella ahí que es como rosada me dice que es vinagreta y yo le digo ah gracias parece que me trajeron un machichadito entonces yo le digo ah pero tú sabes ella pidió ensalada y mira yo no tengo entonces me doy cuenta que todas las mesas lo tiene y yo no entonces ella pidió ensalada y nadie me ofreció la vinagreta y entonces no sé se lo dije también le dije que el mofongo me lo trajeron súper tarde y entonces parecidamente por eso me trajeron el chichadito al amor se sintió mal pero ahora son cositas que uno puede uno puede bregar pero pero yo siempre lo digo el servicio y el trato hace la diferencia y ahí y le tengo que dar una mala nota a la casa blanca soy honesto verdad es mi experiencia no significa que sea la experiencia de todos verdad pero bueno hubiese tenido la mejor experiencia si me hubiesen traído la vinagreta si me hubiesen traído el mofongo a tiempo y se me olvidó yo pedí yo pregunto si podía tener más bacalaito y él me dijo para que tú veas pues y es más de la una son casi las tres de la tarde la que no es pero bueno bueno me trajeron la dolorosa cada margarita eso salió en 12.95 ella ha pedido dos yo pedí una sangría 11.95 el queso frito 9.95 que ya lo saben entonces el pastelón y preparada de res que yo pedí cada uno salió en 19.95 entonces en mi arroz con salchicha costaba 4 dólares más sabes es como que es un poquito lógico que cueste un poquito más pero a mí me gusta cuando me lo dicen mira dímelo si lo quieres con arroz con salchicha para que sepa tiene un costo adicional de 4 dólares y así no me llevo una sorpresa cuando me traen el recibo verdad entiendo que todos no estamos de acuerdo en eso entonces una ensalada verde y eso era lechuga y tomate y como comenté anteriormente ella no tenía ni ni aderezo 5 dólares y el mofongo 5.95 que yo creo que de todo lo que hay aquí eso es lo más razonable el mofongo pues todo maltax avión en 112.39 definitivamente no estoy contento por muchas razones no solamente por la dolorosa pero hubo cosas que se pudieron se pudieron evitar así que nada ya sabes que si vienes estate pendiente que si piden ensalada que te den la de eso bueno mi gente el día está horrible así que lamentablemente decidimos venir a plaza de américa porque no hay de otra bueno espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima altera